... Alejandro, se burlan de la izquierda, porque tienen ideas que, si bien son históricas, de la revolución rusa y demás, es una idea. Y con formación política, con cuadros políticos, tiene estudios universitarios. ¿Te gusta o no te gusta? Es la idea de la izquierda. Es socióloga, tiene formación, tiene estudios, se recibió, se mató... ...que se quemó las pestañas estudiando, y es su idea de la defender a muerte. Pero quedate tranquilos y quédense tranquilos, que de la que se burlan, le va a sacar menos de los que creen que son serios, que es la derecha, te va a sacar mucho más que la izquierda. No te va a sacar 200 hectáreas, te va a sacar mucho más la derecha. Y pierden muchos más, y más los pobres, con la derecha que con la izquierda. La izquierda parece que uno se lo toma en joda. Pero es una propuesta que habría que probar, si quieren probar algo nuevo, a ver si todos nos sociabilizamos y compartimos un poco más, y hay menos egoísmo en el mundo, y menos avaricia. Diego, 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 ayer a la noche, en el canal TN, Milley, por primera vez, avisó que puede ser presidente. Miró a cámara y dijo... Está financiado. Si voy al balotaje... Mirá esto, Manuela, mirálo. Ya sé que lo hizo, pero es un montón de puma. El próximo presidente argentino soy yo. ¿Cómo es? Repetilo. Si paso el balotaje, en la segunda vuelta le gano a todos. En un mano a mano le gano a todos. Ale, la fuerza de Milley no tuvo la capacidad de tirar una boleta en las elecciones universitarias de la UBA, que fueron hace dos semanas, que tiene la facultad más grande de Sudamérica, y donde todas las fuerzas políticas nacionales se presentan. Ni que hablar de un sindicato. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sabés qué es lo que es Milley? Alberto, nunca fue una elección y fue presidente, Manuela. No subestimó a nosotros. Puma. No subestimó. Manuela, te puedo hacer... Ale, te puedo hacer una pregunta, Manuela. Una pregunta. Porque el tipo va a la pena decir que hay que privatizar la moneda. Manuela. Por eso, que esa es su política llevada al final de disolución de la moneda. Manuela. Por dolarización. Claro, los financistas están chochos con un tipo así. Si lo realizan de Milley, no se lo realizan de mí. Pero, Manuela, ¿cómo explicás entonces la penetración que tuvo Milley en las elecciones en lo barro...? ¿Podés parar un poco, Diego? Porque después te quejales, Isabel y haces lo mismo. Toda la izquierda. Pregúntale a Milley la mayoría de las que dicen. Pero pará un poco. Y usted no lo pregunté. Tranquilo, pará. Ya sé que tenés 10 años y todo, pero pará, dejame que termine de preguntar. Sí, eso sí. ¿Cómo explicas la penetración que tuvo Milley, por ejemplo, en el año 31, y en otras barreras muy populares, cuando, según lo que decís vos, tiene un discurso muy para los sectores medios altos, muy para el empresariado y demás? No, no dije que tiene un discurso para ellos, tiene un programa para ellos. Ok, ¿y por qué en el barrio 31 se le tiraban encima? Porque tiene una política, lo están inflando desde todos los medios. No, Manuela, pero respondele a Martín. Yo te digo otra cosa. Manuela, sos socióloga, hace una interpretación, si querés, cualitativa y cuantitativa. No, pero escuchá, es un tipo que, no podemos negar, lo muestran no solamente los diarios hegemónicos, te lo muestran todo el tiempo, las encuestas que dan, de verdad... Hay esas encuestas, sale, disculpame. Es el mismo Diario Nacional que levanta las encuestas todas las semanas. ¿Cuánto creés que va a sacar? Yo, acá hay más gente, mucho más experimentada que yo. ¿Ocho, diez puntos? ¿Cuánto vas a sacar? ¿Sos socióloga? ¿Vos no lo ves a mi ley en balotas? Pero, por favor, mi ley... Ojo, Manuela, porque hay una realidad... Yo no soy socióloga. No, ¿sabes lo que te quiero decir? Perdón, Manuela, pará, a ver López, a ver López. Tomar un poquito lo que dijo recién, Chicho. No abrió, sí, dale, dale. El feminicidio, déjenla hablar. Sí, dale, dale. No, yo quiero tomar un poquito lo que dijo Basile respecto a que la gente está harta de la política. O sea, es un fracaso absoluto, ¿no? Todo lo que ha sucedido hasta el momento con la política en sí. Bueno, mi ley, en realidad, es un bicho que no viene de la política. Entonces, es lógico que si están todos hartos y nadie cree en los políticos, nadie cree en lo que le están diciendo porque ya estuvieron esos... Sí, pero no es antipolítico. Te sumo una cosa de análisis que no tiene... Pero, ojo, ojo, es un diputado nacional. Es un diputado nacional. Bueno, ojo, ahora, pero no es venia de la política. Manuel, Martín, 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 Martín. Quiero ir un poquito a este lado porque está hablando poco. Dale, Gustavo, quiero... Sí, dale. Bolsonaro era un outsider de la política en Brasil. Ojo, escuchá esto, ¿eh? Y llegó a presidente de la Nación. No fue discurado. Perdón, perdón, déjame. Pará. Gustavo, estaba en la política. Tomate un traguito de agua y déjame hablar cinco minutitos. Gustavo, estaba en la política. No, no, un minuto, pero no quiero que me interrumpa. Sí, dale. Un minuto. Digo, estos fenómenos suceden y suceden cuando hay crisis. Sucede cuando hay una crisis como la pandemia, que genera temor, desconocimiento, muerte. Y cualquier discurso de la derecha más dura, como es el discurso de Milley, tiene reacciones como la tiene Vox en España. Digo, Vox en España. Como Le Pen en segunda vuelta. Vox en España o Bolsonaro en Brasil. Para mí sería, obviamente, una tragedia. Yo no creo que... A ver, no creo que ocurra. Creo que va a sacar votos. No creo que ocurra eso. No creo que llegue a una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta podría llegar a pasar lo que pasó en Francia con Le Pen. Digo, cuando la extrema derecha llega a una segunda vuelta, que pasó a la vez anterior, bueno, el resto del sistema político... La saca, la expulsa. Sí, más que la expulsa es... Una pregunta política. No, no, no se tira al vacío. ¿Qué sería? ¿Segunda vuelta? O sea, ¿sacaría más votos que cambiemos? No, por eso digo que independientemente de que esto es, falta, y falta mucho, yo creo que sería trágico por las ideas que defiende, por las ideas que propone, yo creo que la Argentina volaría por el aire, digo, es... No está volando por el aire, Gustavo, no estamos bien, ¿eh? No, no, no. No, pero hablás como si fueran... Si las cosas estuvieran perfectas... No, bien, Nacho. Y todo, pará, ahora dejame a mí, hablás como si las cosas estuvieran perfectas, le atribuís a la pandemia o a los crecimientos o de la izquierda o de la derecha las cuestiones ajenas a lo que ha hecho el gobierno, y el gobierno tiene una responsabilidad muy grande en lo que ha pasado, Gustavo, si ustedes no hacen autocrítica, si ustedes no hacen autocrítica en los últimos dos años de gobierno, van a ser los responsables o de los Milley o de los Castiniera, ustedes son responsables. Pero vos me corres el arco. No es responsable la gente. Pero vos me estás corriendo el arco. No es responsable la gente. ¿Qué pasó? Perdón. Usted corre el arco, Gustavo. A ver, si querés, te contesto lo que me estás preguntando, que no es lo mismo que me preguntó Alejandro. Alejandro me preguntó qué pensaba sobre esta declaración. Pero usted venía a la derecha y a la izquierda como si fueran cuestiones que son ajenas a lo que están haciendo. El éxito de Milley sería el fracaso nuestro, el éxito de Milley. Bueno, nosotros vamos a trabajar para que no fracasen nuestras políticas. Para que no fracasen nuestras políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Mirá, nosotros necesitamos general empleo. Estado, dejame la palabra porque somos... Gracias.